Vaya semana toco duro trabajar Con mis amigos hoy me la quiero pegar Todos los días muy temprano me guardé El juicio sido y aplicado me porté Por fin llegó el día me voy a desquitar Pues hoy es viernes voy a tomar En la hora loca me voy a desordenar Con mis amigos nos vamos a relajar En la disco hay pala y ropa hasta las tres Bailando sabrosito y bebiendo sin parar Para rumba amanecida, pica y asado En el plan frapa todos vamos a gozar Y nos fuimos de plan frapa Ya todo listo pa' la rumba y el relax En la disco hay pala y ropa hasta las tres Bailando sabrosito y bebiendo sin parar Para rumba amanecida, pica y asado En el plan frapa todos vamos a gozar Van Gogh con sabor Por fin llegó el día me voy a desquitar Pues hoy es viernes voy a tomar En la hora loca me voy a desordenar Con mis amigos nos vamos a relajar En la disco hay pala y ropa hasta las tres Bailando sabrosito y bebiendo sin parar Para rumba amanecida, pica y asado En el plan frapa todos vamos a gozar Y nos fuimos de plan frapa Ya todo listo pa' la rumba y el relax No, 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 no En la disco hay pala y ropa hasta las tres Bailando sabrosito y bebiendo sin parar Para rumba amanecida, pica y asado En el plan frapa todos vamos a gozar Y nos fuimos de plan frapa Ya todo listo pa' la rumba y el relax Y esto es Banco Orquesta El adicto hay pala y ropa hasta las tres Bailando sabrosito y bebiendo sin parar Para rumba amanecida, pica y asado En el plan frapa todos vamos a gozar ¡A mí me gustó!